Oye Vic, avísale a mamá que ya me voy. Hola, ¿a dónde vas Ricardo? Pues hoy son las elecciones, voy a ir a votar. Ah, que ya tienes 18, sí es cierto. ¿Y por quién vas a votar? Bueno, pues por el que sea mejor para México. Bueno, pues les avisas a todos una vez que se preparen porque el próximo año me voy a postular para la candidata. ¿De qué hablas Vic, si no tienes ni 8 años? Y aún así voy a ganar. ¿Cómo sabes? Mi nombre es Victoria, siempre gano. Victoria, aún así serías pésima, no sabes ni dar un buen ejemplo a las personas, lo único que sabes hacer es chantajear a los demás. Ah, pues si no les avisas voy... Ay, sí es cierto. Necesitamos a alguien que se preocupe por el pueblo, que los ayude a salir adelante, que aporte algo. Todo eso que dijiste yo soy sin duda. Ay, claro que no, ya me voy a votar. Vota con conciencia, ¿eh? ¿Con conciencia de votar por el mejor? Muy bien Vic. No, con conciencia de que yo se dé la próxima, ¿eh? ¡Ay, eso! Hola Vita, ¿qué tienes? Nada mija, fui a una entrevista de trabajo y no me aceptaron. Te pediría ayuda, pero es imposible con ese hombre. Nada es imposible para mí Vita. No, en verdad, no hay nada con qué chantajearlo. Si lo deudo, ¿qué me das a cambio? ¿Cómo que qué te voy a dar a cambio? Si yo te cría, yo te enseñé a hacer así. Por eso, ¿qué me vas a dar a cambio? Excelente respuesta, te enseñé bien. Diez chocolates. Acepto, ahora vengo. Te digo que es imposible, de verdad. Listo, ya lo logré. ¿Cómo? Siempre hay algo con qué chantajear. ¿Qué le dijiste, Victoria? ¿Que te dejaba trabajar con él o su mamá tendrá que trabajar conmigo? ¿Y qué te dijo él? Que su mamá está en silla de ruedas. ¿Y qué le dijiste? Peor aún. Impresionante. Para mí nada es imposible. Quiero mis chocolates. Mamá, por favor, llama a un médico. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Se me torció el tobillo. Me duele mucho. Apúrate. Ya voy. Espérame, espérame. ¿Oda? ¿Qué tienes, Vic? ¿Qué te pasa? Me torcí el pie jugando. Me duele mucho. A ver, déjame verlo. Sí, pero ten cuidado. No lo vayas... Se... Todo el dolor, Vic. ¿Cómo sabes hacer eso? Las cosas que uno aprende en la guerra. ¿En la guerra? ¿Fuiste a la guerra? Solo tienes siete años. Todo lo que tuve que hacer. Ay, increíble. Qué buenos tiempos. No manches, Vic. Estás loca. Ay, no me lo tuerzas, no me lo tuerzas. Si me vuelves a decir loca, te lo quiebro otra vez. Pa' loca tu abuela. Sí estoy, la verdad. Ya, perdón. Aunque me sigue doliendo un poco. A ver, pásame ese lápiz. Ten. ¿Para qué quieres un lápiz? Lo haré cuchilla para abrir a ver qué tienes. No, no, no. Ya no me duele. Estoy totalmente bien. Gracias, Vic. Hola, Ricardo. ¿Qué se siente tener una hermana tan excelente como yo? ¿Excelente? En mi último cumpleaños me regalaste algo que ya estaba en mi cuarto. No es cierto, yo lo compré. Eran iguales. Claro que... Bueno, ¿y ahora qué traes? Es que te conseguí algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Te conseguí una entrada para ver jugar a tu equipo favorito. ¿Me conseguiste una entrada para ver jugar a los vaqueros? Sí, sí. A esos mismos. Victoria, ¿para qué equipo conseguiste entradas? Para las águilas. Ay, Dios mío, Victoria. Ese es el equipo que menos me gusta. Llevas casi ocho años viviendo conmigo y aún no me conoces ni un poquito. Ay, Ricardo, te conozco excelentemente bien. Sí, ayer por alguna razón en la comida llenaste mi plato de aguacate. Ay, Ricky, pues porque yo sé que amas el aguacate. Victoria, yo odio el aguacate. Bueno, entonces supongo que no vas a querer la canasta de fresas que traje para celebrar. Soy alérgico. Oh. Ok, ya viene Navidad y ya ven que siempre hacemos un intercambio de regalo. Hoy traje los papeles para ver quién le va a regalar a quién. No, mejor que cada quien escoja. No, hijo, tiene que ser al azar porque puede que dos personas escojan a la misma y alguien se quede afuera. Ay, pero es que yo no quiero volver a tocarle a Victoria. Hijo, pues es que es a quien toque. No, pero es que en serio da regalos muy malos. La última vez me regaló un paquete de galletas y ya se había comido la mitad. Ay, ya, Ricardo, no valoras. Me costaron esas galletas y pues tenía hambre. Me rehúso a que sea al azar. Bueno, a ver, ¿cómo tú sugieres que lo hagamos? Pues que escoja cada quien. Te pasas. Y yo que este año pensaba regalarte un carro. ¿Es en serio? Sí, ya se los estaba viendo y todo. No, perdón, Mick. No, está bien. Tú regálame a mí. ¿Seguro? Sí, sí, claro. Y yo voy a ir a comprar uno para mi mamá. Ok. ¿En serio le vas a comprar un carro? Sí, mira uno así como este. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que anda rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo supe de un niño que se llama Jody, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio. Yo lo vi con mis propios ojos que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor reza a él. Ah, caray. Si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye. Pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. Pero, pero ¿por qué? No hiciste lo que te pedí. No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla de las conmigo o no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tenga. Esto se nos salto. No, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic. ¿Por qué has estado actuando? Espérame. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Yo voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señorita Victoria. ¡Quítate la chamada, Josué! Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. ¿Cómo que te está llamando? Pues contéstale. Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita. Es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este apagato? Hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vamos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quedo a ir. No, pues es que no puedes. Y oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Continuará. ¡Uf! ¡Su máquina! Apenas te levantas, son las tres de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí. Como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Salgo a correr. Desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las seis hasta las doce. Regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres. De ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos. De ahí me voy a trabajar desde las siete hasta las nueve. Regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíte, ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. ¿Dónde lo habré puesto? Ay, el ego favorito de Victoria. Ay, déjalo, vuelvo a pegar. Ay, lo rompí, lo rompí, lo rompí. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Hijo, ¿qué pasó? Pues solo vuélvelo. Ay, lo rompiste, eres hombre muerto. Por favor, dime que puedes ayudarme. Sí, 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 lo arreglamos. Voy a necesitar un martillo, un destornillador, una cola loca, un pegamento, dos piernas de pollo. Es que tengo hambre. Eh, una precinta y adiós. Sí, 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 lo que necesites. Y listo. Ya quedó. ¡Hola! Hola, Vic. Miren el ego nuevo que me compré. Es mi favorito. Es que el hotboast se me cayó el otro día y se está despegando a cada rato. Entonces ya no lo voy a usar. Ahora es este. ¿Y qué? Se desmayó. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula. Pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio del restaurante de mi hermano. Es como único me lo va a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. Papá, por favor. Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá. Porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer esto porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija, somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá, no me defierva eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. A ver, entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las ocho. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito. ¿En el universo de Hugo, mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese. No, en el universo de Huguito Bebé. Así que vamos a escondernos. ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice. ¿Qué? ¿Es en serio? Guácale, Huguito Ricardo. Ya me quiero ir de aquí. Odio vivir con ustedes, la verdad. Pues, ¿por qué no te vas y ya? Da, pues, porque no sé caminar, Huguito Ricardo. ¿Qué no estás viendo? Al pronto voy a aprender y me voy a ir y los voy a dejar a todos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay, pues, lo que tú digas, como siempre. Pues, tú haz lo que tú quieras. No me importa. Yo voy a conquistar el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar. No necesito caminar para lograrlo. Josué, pásame mi teléfono. Me gusta el Huguito Victorio, bebé. Es igual de malvado que nosotras. Pero vámonos, porque empieza a oler feo. ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar mi pañal? Sí, vámonos. Joda. ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues, me hubieras avisado al menos. Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, o sea, si sabes que te estacionaste en mi lugar. ¿Qué te pasa? Tipo, o sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche. Solo que es vintage. Y no lo voy a mover. ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa. Aquí todos son fresas. Universo fresa. O sea, de que neta, no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate, porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? Mi rey está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de qué? ¿Vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa. ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. ¡Ricardo, suelta el mando! ¡Déjame pegarle! ¡Que no! ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Con estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. ¡Claro que no! Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. ¡No! Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. ¡Cállate, Ricardo! Me tienes harta. No, tú me tienes harta a mí. Tú me tienes harta. ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! El filtro no me funciona tan paralizado. ¿Tú quieres en groser? Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vicky. Estoy triste porque quise comprar un perrito y no me lo quisieron vender. ¡Ricardo, no compres! ¡Adopta! Sí, lo intenté, pero tampoco me lo quisieron dar porque todavía no tengo 21 años. ¿Cómo que no te lo quisieron dar, Ricardo? ¿Es en serio? Sí, me dijeron que no iba a saber cuidarlo. Yo les dije que sí, que lo alimentaba, lo bañaba y todo. Si te lo consigo, ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 chocolate, pero no creo que puedas conseguirlo, en verdad. Dame dos minutos. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo. Soy yo, Victoria. ¿Cómo estás? Oye, que mi hermano fue y no lo dejaron adoptar de un peso. No, ahora quiero dos. Y un león, por favor. Gracias. Listo. ¿Cómo le hiciste? ¿Un león? Sí. ¿Para qué quieres un león, Victoria? Para alimentarlo con la gente que no me cae bien. Es broma, Ricardo. Oye, ¿cómo vas a bañar al pedo si no te sabes ni bañar ni tú? ¡Victoria! No más digo. ¿Qué tienes, papá? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija, que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, ¿cómo no la valoré cuando la tuve? Pero no te preocupes, papá. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma. Pero no es tu mamá, mija. No es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, papá. Créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble. De verdad, la mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? Que me alteres, que no ves que estoy embarazada, que no me puedo estresar. Ya se me pasó, mija, ya me acordé porque fue que terminamos. Ven, nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para ir a tu congelado. Vámonos. Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trases que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Super sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. ¿Ok? ¿Ves? Simple. Solo una cosa. Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doce. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéreme los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso. El contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky. Es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas, sabes? Ahí dice, Ricardo será mi esclavo de por vida. No, Victoria no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no, no serías capaz. Ah, ¿no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto, no cumplió uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbale el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno, ya. A ver, ya no es válido este contrato, ya lo rompí, ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ay, dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior, o sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido, ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda horas, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno, pero sí. Me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo. Esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%. Ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. Ya llegamos. Soy lo que les sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. Es en serio, pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas. Diez décadas dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Bien, pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije vaya ganga y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. Ah, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? Me gané 200 mil pesos. No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara, que venía en un bote de pastillas, pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo a ca... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia... Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo, ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tunela. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer, a mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... Eso ni tú te lo crees. Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y no regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano, ¿eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero, ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está aquí? Sí, ¿eh? Anda bien mal, educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? ¿Otra vez? Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Ricardo. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria. Deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la vez de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, ¿eh? No es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Oye, 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 lo puedo decir, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo? Es en serio, Victoria. Ya de... Ya no juego, me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí iba a decir Ricardo. Fíjate, tengo un chisme. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues tu abuelo sí canceló su boda. Fue y le dijo que ya no se quería casar con ella porque amaba a tubita. ¿Y qué dijo la señora? Bueno, la chavita. Le dijo que cómo se atrevía a cambiar a una chavita de su edad por una señora fea. Híjale, eso. Esa me va a conocer a mí. No, Victoria, espérate, ven. Te voy a ir a jalar a alguien ya sabe quién va a ser la fea. No, déjame terminar. Pues tu abuelo le dijo que él sabía que ella estaba con él por interés y agachó la cabeza y le dijo que, pues, al menos le diera dinero. ¿Y luego qué pasó? Pues mami le dijo que mi papá no le iba a dar ni un peso y se fueron a los... Eso. No, hija, la violencia no está bien. No, pero de vez en cuando hace falta un puñetazo para acomodarle al cerebro, a la gente loca. Bueno, ya. Al final se arregló todo y se fueron y decidieron que van a ir poco a poco. Ay, ya, poco a poco. Si ya tienen una hija hipócritas. Sí, pero lleva mucho tiempo que no están juntos. Sí, pero si se va poco a poco no les va a dar tiempo de casarse, oye. ¡Victoria! No más digo. Hola, Vic. Oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio, así que voy a vender mi carro. Y tengo un comprador en Italia, pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Transporte. ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia. Y sí, sí me acuerdo, Victoria. Ah, pues en esos barcos fue y vino. Oye, ¿entonces crees poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil. ¿Dos mil? Perfecto, yo te los pago. Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo. Ah, bueno, te debe estar yendo bien. Ya le digo a Josué que venga por él. Ah, dice que ya está aquí. Bueno, que se lo lleve y lo envíe. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Vic, eres la mejor. Sí, lo sé. Ten, los dos mil pesos. Qué chichoso, dame los dos mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Cancélalo, no puedo. Hola, Vic. Hola, ¿qué quieres? Oye, por el día de las madres, ¿qué le doy a mamá? Pues le das vergüenza, pero no solo a ella, nos das a todos. Victoria. Bueno, bueno, le das pena ajena, pero también a todos. Ya, Victoria, ayúdame. ¿Tú qué le compraste? Yo no necesito comprarle nada. ¿Cómo? Ya me tiene a mí, soy la mejor hija, soy el mejor llegado. Y luego también te he tenido a ti. Ya, Victoria. Bueno, pues no sé, igual si no me das algo a cambio no te diré. Ay, bueno, ya, pues le compro un perfume y ya. Ay, te lo vas a regresar. ¿Por qué? Pa' que te lo eches, porque hueles, pero si bien... ¡Victoria! Bueno. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, apá. Ah, ¿qué pasó, mi diablilla, y ese milagro? Feliz día del padre, apá. Ah, con que me llamaste para felicitarme, en el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apá. Oye, apá, es que ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no, sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandara este mes. Y, pues, yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apá. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija, es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas papitas. Gracias, apá. Me dio gusto hablar contigo. Y nada más para eso me hablaste, chiquilla. No, apá. Ah, bueno. Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apá. No, apá. Ah, bueno, sí, apá. Eh, bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija, pues, cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. Eh, este, no, apá, si quieres ir luego. Ahorita mismo salgo para allá, mi vida. Hola, Vic. Hola, Vicky. ¿Por qué traes esa gorda? ¿Y por qué estás triste? Ah, sí, no encuentro la mía. Y, pues, invité a Ana a una cita y me dijo que no. Ay, lo siento mucho, Vicky. ¿Ya te vas? Uy, adiós. Vic, me dijo Ana que fuiste muy linda con ella y que por eso me va a aceptar una cita. Ah, sí, es que hay que ser buena onda con la gente para que sean buena onda contigo. Hola, Ana, amiga. Oye, te extraño muchísimo, eh. Te quiero. Espero que hoy puedas salir con Vicky. Hola. Escucha bien, Ana, pedazo de basura humana. O sales hoy con Vicky o te vas a tener que ver conmigo, maldita. Qué linda eres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a luchar. Si tienes 10 apelos y yo tomo 4, ¿cuántas tienes más? ¿4? Si tienes 10 apelos y yo tomo 4, ¿cuántas tienes más? ¿Sigo sin entender cuál es mi papel en todo esto? Necesito un plan de respaldo por si Aurelio se echa para atrás y no detiene la boda. Ok. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vamos a disfrazarte de Susana. Aquí tengo una chamarra igualita a la de ella, un gorro igualito al de ella y sus pelos. Hermosa, aunque quisiera yo, ¿qué es lo que se hace? 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 Ay, sí, tiene razón. Tómate este tecito. Ay, gracias. Sí necesito algo para relajarme. Ay, ay, oye, está caliente. Bien ahí, exacto. ¿Qué, qué dices? Ay, Dios mío, mi voz. Uy, bastante parecido, ¿eh? Bueno, está bien. Si Aurelio no va a la boda, yo me disfrazo de Susana. ¿Pero qué hago? Quiero que llegues a la boda y te opongas y digas que Ricardo y tú aún se aman. Pero Ricardo ya no ama a Susana. Pero eso Ana no lo sabe. Bueno, tú estate listo que la bodes mañana y la vamos a detener. Ay, Dios mío. Oh, Davita. Eh, ¿qué, qué tienes? Nada, déjame. Ah, bueno. No, pero insísteme, insísteme. ¿Qué te pasa, anciana? Todas las viejitas de la lotería se pusieron de acuerdo para irse a un hotel en Dubái y me dejaron, no me invitaron. Ah, pero no quiero que hagas nada al respecto, ¿ok? Supongo que piensan que no soy buena compañía. Bueno, si tú lo dices. Pero gracias por escucharme, voy a ver la tele un rato. Noticia de último momento. Se ha roto un nuevo récord sobre la persona más joven en comprar cinco hoteles en Dubái. Lo raro de todo esto es que ha desalojado a cada anciano que habitaba en cada uno de ellos. ¡Victoria! Eres demasiado buena para ellas, Vita. Con razón siempre les ganas en la lotería. Muchas gracias, mija. No hay de qué. De hecho, lo disfruté. Al parecer me gusta desalojar a ancianos. Ay, Dios mío. Vic, ya me quiero ir de la fiesta. ¿Me ayudas? Depende. ¿Qué me vas a dar a cambio? Siete chocolates. ¿Qué te parece? Pues, puedo hacer como que me siento mal y mi mamá va a decir que nos vayamos, pero quedo la play por una semana. No manches, Victoria. No te voy a dar la playstation toda la semana. Ay, no manches. Qué rica está esta fiesta. Me encantaría quedarme todo el día. Trato hecho. Ay, ay, qué mal me siento. Ay, mamá. Ay, alguien, ayúdame, por favor. Hija, hija. Ay, Ricardo, ayúdame a levantarla. Vamos, vamos. Ya vámonos. Ay, cómo pesas. Eres muy buena en esto. Lo sé. Vick, ya tranquila. ¿Dónde vas? Ay, es que estoy muy enojada, Dicky. A ver, Vick, tú rechazaste a Máximo muchas veces. No te puedes enojar porque se busque una novia. Solo dile lo que sientes y ya. Es que cómo se atreves, Ricardo. Es que, Victoria, ¿qué le vas a hacer? Ella no tiene la culpa. Yo no le iba a hacer nada. Ajá, sí. No que tú eres muy valiente, no que eres muy fregona. Pues agárrate de valor y ve y dile a Máximo lo que sientes y ya. Bueno, está bien. Ahí voy. Ah, sí va a ir. Máximo, necesito hablar contigo. Sí, le hice creer que tenía una novia que se llama Pamela, pero todos sabemos que mis habilidades de conquista son extremadamente débiles. Pero cayó, se puso súper celosa y de hecho creo que va a venir a hablar con él. ¿Vick? ¡Vick, espera! No, te lo explico, te lo explico. Considérate muerto y enterrado. ¡No, Vic! ¡Perdón, Vic! Victoria, ya me dijo la maestra que te está yendo mal en inglés. Vamos a practicar. No, mami, me está yendo súper bien. Yo sé mucho inglés. A ver, dime algo en inglés. Hi, my name is Victoria. How are you? I'm fine, thank you. And you, I'm pregnant, thank you. Victoria, me acabas de decir que estás embarazada. A ver, ¿cómo se dice? Eres tan bonita. You're so pretty. Eres tan buena onda. You're so cool. Dile, Ana. Eres tan dulce. Hi, Ana. You're so ugly. ¡Victoria! ¿Qué? ¿Le dijiste que es muy fea? Es que mi inglés no miente. Victoria, basta. Stop. No, Victoria, que basta tú. Stop you. No, no que me lo traduzcas, que ya basta. Don't translate to me. Stop it. ¿Qué? ¿Qué haces, mamá? Nada. Te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo porque iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas. Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. Mamá. A veces eso no tiene que ser el malo, mija. Ten. Y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no. Mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. Tres, dos, uno, fuera. Tres, dos, uno, ropa. No, mames, te pegué, perdón. Tres, dos, uno, noche. Tres, dos, uno, dormil. Tres, dos, uno, lluvia. Lindo, mames, te pegué. Tres, dos, uno, pintura. ¿Qué? Ok. ¿Ya? Tres, dos, uno, perfumia. Tres, dos, uno, olor. Tres, dos, uno, plástico. Tres, dos, uno, vaso. Hola, miki. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Vicky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Bueno, prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Bueno, sí. Te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí. Te espero allá arriba. Adiós. Bueno. Hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de dos días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace tres días. Se ven en la terraza y como a las dos horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú. ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace tres días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. Como dices tú, a mí no me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¡Feliz! Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso es de muy buenas clases. ¡Oye! Ay, ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Voy consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. ¡Papi! ¡Papi, papi, papi! ¿Sabes qué día es hoy? Un jueves común y corriente. ¿Por qué? Ah, no. Que no te escuche mi mami, ¿eh? ¿Por qué? ¡Es tu aniversario de boda! ¿En serio? ¡Sí! No, mentira. ¡Todo de ti! ¡No, no! ¡Tú la caceres! ¿Cuánto querés por tu silencio? Pero no es lo que yo quiero, papi, es lo que mi mami quiere. Yo quiero un celular y mi mami unas flores. ¿Y por qué el tuyo es más caro? ¿Y por qué te olvidaste? El iPhone 14. Si no puedes el 10 nomás, me confundí. Comprado. Voy por las flores. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cachete? ¿Mami? ¿Dónde va? ¿Sabes qué día es hoy? No. Segundo celular del día. ¿Es aniversario de boda, mami? ¿No lo sabías? No. Ahora le digo a mi papá. ¡Eh! ¡Ay, qué... Ya tengo su regalo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Devolverle el teléfono que te va a dar y a vos un chanclazo por pedir cosas caras? ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mamita, mamita! Hice un dibujo de la familia. ¡Eh! ¡Otro más, mi amor! ¡Cómo me encantan tus dibujos! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi cuando llegue. ¡Le va a encantar! ¡Ay, sí! Mamá, yo, papá y la otra mamá. ¡Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación! ¡Sí! ¡Ey! ¿Dónde vas? Comé las verduras. ¡No quiero! ¡Comé las verduras! ¡Ay, mami, no quiero! ¡Comé las verduras! ¡Que no quiero! ¡No, no, no! ¡No le pegues! ¡No recurras a la violencia! ¡Para un poco! ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? ¡Ah! Le dije que si no se comía las verduras no le iba a crecer el pajarito. ¡Y ahora, ¿por qué me pegás a mí?! ¡Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño! ¡Pequeña esposa! ¡Tipo de personas leyendo en clase! ¡El que dé muy rápido! Quisiera volver, amarte volver, amarte volver, amarte volver, tenerte cerca de mi ¿qué? ¡Me sacó de la muerte! ¡Ey! ¡Bajame un cambio! ¡Bajame un cambio! ¿Quién te gana? ¿El que dé despacito? ¡Sí! ¡Saaabes que ya! ¡Llevo! ¿El que no sabe de él? ¡El conyibuku! ¡Cachetes! ¡Tenés el libro al revés! ¡Ah! ¿El que habla muy bajito? ¡Y así fue como don José de San Martín independizó! ¡Leé más fuerte! ¡Ya vieja pesada! ¡El distraído! Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano ¡Este no es el libro! ¡Ah! ¡Perdón! ¿El que confunde las palabras? ¡Por eso que el carbón de tu padre! ¡Dice carbón! ¡Ah! ¡Por eso que el carbón de tu padre no prendía! ¡Y tu madre era la punta! ¡La siguiente palabra es punta! ¡No te vayas a confundir! ¡Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol! ¿Aquí tenés? ¡No, no quiero agua! ¡Ah! ¿No querés agua? ¡No! Ok ¿Aquí tenés? ¡No! ¡Tampoco quiero este jugo! ¡Ah! ¿Tampoco querés jugo? ¡Quiero un jugo natural de 100 esprimidito! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Sí! 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 ¡Más! ¡Gordí! ¡Mi amor! ¡Ya me voy! ¡Ya llegó Rocío! ¡Dale! ¡Dale bebé! ¡Cuídense! ¡Pásenla bien! ¡Dale! ¡Bebé! ¡En esa fiesta van a haber muchos hombres! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Así no están solitas! ¡Y Rocío! ¡Mi amiga está muy buena! ¡Seguramente muchos se le van a lanzar! Aparte sus amigos todos se entrenan y están re fuertes Ya lo sé mi amor Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas Me imagino los chicos Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones Y más vale que reaccionen amor Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado Bueno y es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex ¿Dale? Un ex que tuve de la infancia Anda mi amor Y si hay comida mucho mejor Te agarras un tupper, te traes una viandita de comida y me la das Así deseas un amor rico ¿Dale? ¿En qué van? En un taxi vamos a ir No, de ninguna manera mi amor Toma, agarra el auto y andate tranquila Yo te veo mañana ¡Rocío! Escuchame una cosa gorda, yo ya no me voy No sé que está planeando mi marido pero está muy raro Yo me quedo acá, andate Córrete Sí, sí, sí Cuando despides ayuda a tu hijo, en casa Hijo, yo ya cociné, lavé los platos, acabo de lavar el baño, ya limpié tu cuarto Me faltaría solamente barrer un poquito acá la sala ¿Qué te parece si vos lo haces y yo voy a tender la roja? Ay mami, no me puedes dar sentado nunca tú, oye estoy ocupado, ¿no ves? ¿Me voy a jugar al cuarto? Ah, pero cuando tu hijo está en casa ajena Sobrino, quiero aprovechar tu visita acá y tu amabilidad ¿Qué tal si me ayudabas hijo a rastrear mis 5.000 hectáreas que tengo acá de patio un ratito? Pero haberlo dicho antes tío, es más, termino todo esto y voy y te lavo dos platos Le doy de comer a tus animales, le limpio la caquita y si tienes algo de tapa sucia me das y te la lavo Chicos, sean bienvenidos, volvimos a clase Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia, mi trascendencia es hindú y yo me llamo Rajina Sí, no me da vergüenza, Rajina, y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Vos Rubén, ¿cómo me llamo? Rajina, profe Muy bien Rocco Rajina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, no me espere ¿Cachetes? ¿Qué quieres? Yo sé ¿Cómo me llamo? Aquí me importa, veo si usted no es mi familia, usted hace su trabajo y no me diste ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Mira, vos tuviste todo el tiempo del mundo para comprar tus golosinas en el recreo El recreo ya terminó Y si vos no querés estar acá, te podés ir a tu casa Quiero saber cómo me llamo Cachetes, la maestra se llama como lo que tenemos todas las mujeres entre las piernas, pero con R ¡Ah! ¡Se llama a la noche! Muy bien, ¿la noche? ¿Qué? Hijo, mira lo que tengo acá Es un detector de mentiras Cualquier mentira que me digas, va a sonar ¿Dónde estabas ayer? Ayer, yo estaba en la escuela Bueno, fui con mis amigos al cine Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan Jugamos a la Play y probamos los tragos de su papá Pero te juro, papi, que yo no probé Tranquilo, 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 yo también hacía lo mismo de pibe Iba a la plaza, miraba el atardecer ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí ¿Qué te pasa, mi amor? Nada Dale, chiquita, decime qué te pasa, ¿sí? Nada ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Nada! Bueno Descansa, ¿sí? Buenas noches ¿Ya no me vas a preguntar qué tengo? Pero, mi amor, no me querés decir qué tenés Te estoy preguntando cada rato qué tenés, qué tenés, qué tenés Y no decís nada Sí, pero yo pensé en la siguiente que me pregunte y le digo que tengo ¿Qué te pasa, mi amor? No, ahora ya no Cachetes Vamos, yo vine a buscarte hoy ¡Hermanito! Eh, qué bueno que llegaste Mira, estaba conversando con mis amigos Y les estaba diciendo que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas a todas las chicas que quieres, ¿es verdad? Sí, 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 lo que vos quieras, lo que vos digas, vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos no son sus amigos, son sus bullies Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí, es que está allá Bueno, perdón por lo que voy a hacer Listo, vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acabas de besar al chico con pedo de algo de ensalón Y vienes repitiendo siete años el cucho Y es el que me pega y me va a hacer mierda Mi amor ¿Qué pasó? Quiero embarazada Ay, no No, 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 no Si mi mujer se entera, nos va a matar a los dos Toma, llévate esta mochila con dinero Y andate a España Andate lejos Eso te va a alcanzar para todos los nueve meses antes que nazca el bebé ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días, mi amor No los voy a olvidar Y por favor, cuando el bebé nazca Me mandas una carta sin tu nombre Solamente que diga la palabra espagueti Así yo voy a saber que el nene nació Y le voy a enviar más dinero para mantenerlos a vos y a mi criatura, ¿vale? Si mi amor, te voy a enviar esa carta Chao Andate, andate, andate Gordi Te llegó esto, dicen que es para mochila ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que hizo que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta y cuando la leyó se me desmayó ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía Espagueti, 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 espagueti Tres con salchicha y dos con concha Ok, gente Hoy es mi cumpleaños y voy a mostrar todo lo que me regalan Son las once de la mañana y ya me regalaron Unas zapatillas Ay, me mata porque O sea, yo tengo las zapatillas estas Se me rompen y vuelvo a elegir las mismas Obvio Sí Y un teléfono Porque yo les voy a contar Un mini story time Me lo robaron, boludo Tipo, nada Un chabón me lo manoteó así Yo tenía el 6, ¿eh? Yo tenía el 6 Me lo manoteó Y pum, pum Me salí a correr Pum, pum, pum Pero no le alcancé Una re bronca, me digo, ¿eh? Una gana de cagarlo A piñas Ay, pero yo tengo uno nuevo Y encima se ve mejor Ay, gente Estuve casi un mes sin WhatsApp Porque tampoco tenía un teléfono así Que me ande el WhatsApp, ¿entienden? O sea, sí tenía Pero el que tenía No me reconocía el chip O sea Ok, gente Son las 6 de la tarde Y me regalaron más cosas Un pantaloncito Con unas pantuflas, gente Nunca me regalaron tantas cosas en mi vida Pero bueno, cumplo 18 Así que bueno Voy a seguir el video Cuando me regalen más cosas Mientras tanto Voy a streñar Jueva, gente Ok, ya es el siguiente día De mi cumpleaños O sea, es que lo están viendo otro día Es el primer cumpleaños Que me regalan tantas cosas Porque bueno, cumplo 18 Por eso Es el primer cumpleaños Que me regalan tantas cosas Sí, vamos Bueno, me regalaron Gente, no sé Me va a saturar más el stream No, está re fachero Mira, tiene triple A Y después una bolsa Con muchas cosas Les voy a mostrar Ay, pero no sé, Saumerio Amo estos olores Ay, alta vieja chota Pero me encantan Comita Una mascarilla Yupi Dos pintalabios Dos chupetines Un rubor Un rimel Y estas pastillas Que las pones en agua Y se hacen mascarillas Bueno, sobre con plata Y gente Mira lo que es esto Estas dos cajas Mentiras O sea Gente, real Nunca me regalaron Tantas cosas en mi vida Nunca O sea, los uno Me regalaron dos mil pesos Y Pero No entiendo nada No entiendo nada No sabía que me querían tanto Tampoco Yo pensé que mi familia No me bancaba Pero Digo que sí A que siempre recibía pelotazos Ah, por fin es educación física Dale, siempre lo mismo ¡Basta! ¡Listo! ¡Me voy a poner las palmas! ¡Ya sé! ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería Y sufriste 150 pelotazos Con esta pelota Ah, bueno Pero ya estoy a salvo en la enfermería ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Perdoname! ¡Enfermera! Natalia, descolgá la ropa Porque va a llover Yo llevo una hora Más o menos Bueno, ahora la descuelgo Descolgá la hora Porque te vas a olvidar Ahora en un minuto La descuelgo Bueno, vale Chao Una hora después Sí, no sé Igual ¿Qué pasa? Ay, mamá Hola, hija ¿Encogaste la ropa? Sí, mamá ¿Nos cambiamos de lugar? Pero Carla Estamos al lado Sí, pero siempre nos sentamos iguales Quiero cambiar un poco No, no, además se va a dar cuenta Ay, pero por favor Si estamos al lado Bueno, dale Está bien Bueno, chicos Hay alguien acá No, 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 hoy c� Herrera No, 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 no ¿Por qué me estás filmando? Porque quiero ver tu reacción Porque me sale muy bien No, déleva ¡Ay! 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 ¿Qué duele mucho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me sale muy bien y quiero que ver tu reacción ¿No te acuerdas el mono de tu historia El que hace cuando las patinetas así? La descubrimos hoy La descubrimos que estábamos caminando y la descubrí que me parezca un mono Tiene un talento Va a venir el vecino Tiene un talento ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar Lo fui a investigar Pollo con piernas Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo Y ahí nació el pollo con piernas Suscribite si lo quisieras tener de amigo ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo? ¿La carita? ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí ¿Pero qué les pasa a mis seguidores? Ok, no Perdón gente, no puedo cumplir sus expectativas Pero voy a hacer lo siguiente más pedido ¿Qué es? Takis con limón y sal O sea, picante con limón Pulvo de takis Acá ya lo tenemos Limón Sal Ay no Cerramos Batimos A la picera Es horrible Lo estaba lavando y me cayó en el ojo No, no puede ser Lo siguiente que me pidieron fue Chocolate líquido Que con el de takis casi se me tapa Así que esperemos que con este Salga todo bien Acá lo tenemos Antes de que se enfríe vamos a probarlo No No se puede Salió tan mal Lo único que, claro, se está secando Y miren, miren Este sin duda fue el mejor Si te suscribís y comentas un líquido Lo pongo en el próximo video Creo que la maté No, en serio Ok, pero yo me trato de engañar Ajá, ¿qué te hizo? Me dio carne Eso no es un crimen Pero yo he sido vegana por 10 años Y me dio carne Ella solo quería ayudarte Ok, pero yo no me voy a matar a inocentes Por un reto ¿Y Rebeca? Oye, ¿sabes cuándo es el funeral de Rebeca? Es hoy, cariño Ok ¿Quién eres tú? Hola ¿Eras amiga de mi Rebeca? Sí, éramos súper amigas O sea Qué mal No sé ¿Dónde está el cuerpo? Ya la pusieron atrás Sí, sí, sí Le voy a dar mi pésame ¿A quién? Lo lograste ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te importa? Puedo ver que estás desesperado Yo no estoy desesperado ¿Por qué dices eso? Me has tratado mal desde que llegué Si fueras un color, fueras rojo Ok, ¿me vas a ayudar o no? Sí Necesito que me cambies mi nombre Yo te dije que te la voy a cambiar Ok, pero tengo otra condición ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuando den el bizcocho, yo quiero tu canto también Pues te doy mi canto de bizcocho Ok ¿A qué hora es la boda? La boda va a empezar en una hora Oh Mejor vete y cámbiate ¿Yo? Yo no me voy a cambiar Yo voy así ¡Viva México! No puedes ir así Te tienes que poner un traje No, ya te dije No me voy a poner ningún traje Vámonos Hola, no puede ser Hola ¿Eres la novia de mi hijo? Yo soy su madre Sí, soy la nueva novia Y dime, ¿a qué te dedicas? Soy cantante A ver, ¿nos enseñas? Ok Mientras tanto, amamos de aquí en Mallorca Mientras tanto, estamos contando Ah, cantas lindo Gracias ¿Qué fue eso? Estaba tratando de hacer una buena impresión Como tu novia Me estás exponiendo en ridículo Deja eso, compórtate Está bien Ese es el futuro esposo de mi hermana ¿Por qué esa cara? ¡Él es mi novio! ¡Sento a Liam! ¡Hey! Un gusto Los dejaré solos ¡Uy, Andy! ¡Aprovecha! Bueno, yo... ¡Hey! ¡Hola! ¿Andy? ¿Por qué miras tanto a Matt? Ah, no No lo miraba ¿Qué decías? Oye, Andy ¿Cómo te fue con Liam, eh? Bien, supongo Ayer la pasé magnífico con Matt Matt se ha comportado un poco extraño Desde que... Vamos a un nivel más serio Te... Te felicito ¿Aún seguirá viviendo en su casa? Sí ¿Qué desea? ¿Está Matt aquí? Oye ¿Tú eres la amiga de mi novia? ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué finges no conocerme? Soy Andy Fui tu novia y... Y tú me regalaste este collar ¿Ves? Lo siento No recuerdo quién eres Oiga Sé que no me corresponde decir esto Pero... Matt tuvo un accidente hace 5 años Y no recuerda nada de su vida ¡Hey, Andy! ¡Por fin! ¿Y Bruno? A él se lo voté ¡Diablo! Tú eres bien puta Sigue un poquito ¿Cuál es el reto? Eso está fácil La tengo Eso fue... ¡Ahora me estás robando! ¿Ahora qué? Miss Dime Estás bien gorda ¿Qué me dijiste? Pero si es la verdad Oye, tú estás bien suertecita Para la oficina Ok ¿Dijiste eso? Sí Vas a tener detención Eso jamás se hace Lo sé, pero es que... Nunca le dices a alguien Que está gordo ¡Jamás! Ah, ah, porque te quitan los pep... Ali, ya es hora ¿Te preocupa? Nah Probablemente es lo mismo Que todo el mundo Pero... ¿Y si es más de 30? No creo Es verdad De todo el mundo Vas a tú Tener más de 30 ¿Estás diciendo que eres bruta? No, solo digo que... Aprendes más lento que la gente Pues sí Miel... Mielda ¿80? Me pregunto qué eso hará ¿Cuánto te tocó? 30 Pensé que iba a ser menos ¡No lo sé! ¡No me voy a ir allá! ¿Cómo supiste que ese carro iba a aplastarme? Mi intuición Bueno, gracias Eso estuvo cerca Ajá ¿Hacho, vieron eso? Cariño, ¿salvaste a tu hermano? Sí Es que... Algo como que me dijo Pero esta está loca ¿Que estoy loca? Cariño, estás bien Yo no he dicho nada ¿No lo dijiste? No ¿Por qué pensaste eso, cariño? Vas a hacer que nos descubran Olvídalo Por eso su padre nos dejó ¿Qué? ¡Sí!